El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, estuvo en el sitio de La Payara, donde se desbordó el río Arauca con el fin de acompañar la comisión del gobierno departamental y a la vez para informar al orden nacional. Sí, a ver, Carlos, estuvimos con el señor gobernador, el señor alcalde, el delegado de gestión de riesgo para el Departamento de Arauca, estuvimos viendo de primera mano la situación que se está presentando y es bastante calamitosa, diría yo, porque esto puede inundar toda esta parte de la sabana y puede inundarnos el municipio. Ayer se tomaron unas acciones que ya arrancan hoy, que es para hacer una obra para neutralizar mientras que ya se genera un proyecto de impacto que solucione el problema definitivo. Por el momento, para subsanar, acordamos entre las personas que asistimos hacer una primera obra de impacto. Quería yo que en tres, cuatro días ya se ha parado por lo menos el ingreso del agua del desbordamiento que hizo el río, que rompió ese dique o esa carretera y lo que tiene hoy en bastantes dificultades a los campesinos de este sector. Usted sabe que es un sector que produce para Arauca y necesitamos que se habilite prontamente esa movilidad en ese sector. José Vicente Carreño, representante de la Cámara del Departamento de Arauca, dijo que también existen otros dos sitios críticos en este sector. Sí, hay dos sitios en ese sector críticos, el cual ya el director o el delegado de gestión del riesgo, el alcalde y el gobernador tomaron nota para prevenir antes de que se suscite lo mismo que pasó en ese sector. El líder político manifestó que se le informó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sobre los sitios críticos que tiene el río Arauca. Tengo un compilado ya del departamento, no solamente Arauca, sino en el departamento donde presentamos dificultades, lo que necesitamos con mucha urgencia, por ejemplo, el tema de las dragas, no solamente para el río Arauca, sino para algunos caños del departamento de Arauca que siempre en el invierno nos inunda, Sarabén, Arauquita, especialmente, y Arauca. Pero eso vamos a llevarle esa necesidad de gestión del riesgo al gobierno nacional con un trabajo que venimos haciendo de la mano con los alcaldes y el señor gobernador para dar a conocer lo que se está presentando y buscar las soluciones para que en futuro no se nos presenten esas inundaciones que por el tiempo, el recorrido de la historia siempre se ha presentado. El representante de la Cámara también dará a conocer en plenaria del Congreso de la República la grave problemática que enfrenta Arauca en materia invernal.